Muy buenos días amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a su canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy les voy a mostrar una hermosísima planta de Corona de Cristo. Lo que quiero que aprecien es que flores tan enormes, grandes, son las más grandes que hay en este tipo de planta de Corona de Cristo. También estoy tan feliz porque miren cómo es la flor y cómo está llena de flores todo alrededor. Ya formó su corona de flores. Por eso, quiero mostrárselas para que ustedes también disfruten de estas flores. Es una de las más hermosas que tengo en el jardín. Me encanta. Por la forma que hace en la parte de arriba de la planta. Forma una Corona de flores. Miren, ya tiene más esquejes. Esta planta es algo delicada. Es lenta de dar esquejes. Tarda mucho en reproducir sus esquejes. Pero vale la pena tener esta planta porque tenemos las flores grandes y hermosas. Y forma una corona en la parte de las flores. Es una flor blanca. Pero cuando ya está caducando la flor, agarra un tono rosado en el borde de las flores. También te invito a suscribirte. Activar la campana de notificaciones. A compartir mis videos con quien gustes. También te voy a decir cómo lograr que tus plantas tengan flores. Las Coronas de Cristo. Tienes que tenerla en una tierra con un buen drenaje. Y a pleno sol. Si la tienes a pleno sol. Y no te florece. Aplícale un poco de fertilizante. Cada 30 días. Y así lograrás que tu planta te florezca. Pues esos son los cuidados que yo les doy. Muchas horas de sol. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde les da sol a estas plantas. Necesitan estar a pleno sol para poder florecer. Y se reproducen por esquejes. Algunos colores dan semilla. No todas dan semilla. El riego en maceta grande como esta. Yo le doy el riego cada 3 días. Tiene una tierra con un buen drenaje. Mucha piedrita. Perlita. Revuelta con tierra. Y así se mantiene muy bonita la planta. Espero que te sirvan estas recomendaciones. Para que las apliques en tus coronas de cristo. Si es que tienes coronas de cristo. Y así lograrás una mayor floración. Que tus plantas estén muy verdes. Y te den esquejes. Si tu planta está varuda. Y tiene el tallo sin esquejes. Sin ramas. Busca mis videos. Tengo varios videos. De como acelerar el crecimiento. De las coronas de cristo. Para la floración. Tengo diferentes videos. De diferentes fertilizantes que estoy usando. Orgánicos y químicos. Así que. Si quieres saber. Como hago para. Que florezcan las plantas. Y crezcan. Odenes quejes. Busca mis videos. Ahí aprenderás mucho. Sobre las plantas. Pues aquí te dejo. Estas hermosas flores. Para que disfrutes. De ellas. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Y hasta pronto. Te dejo con el. Canto de los gallos. Y de las aves. Que están llegando. Aquí muy tempranito. Al jardín. Canto de los gallos. Canto de los gallos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.